Vamos con más Noticiero del 7, en este caso vamos a hablar de una situación que están atravesando un grupo de enfermeros, ellos son originarios y pertenecen a un programa de salud indígena y llevan ya desde principios de este año, es decir, desde enero llevan sin cobrar lo que corresponde a este programa que es una especie de beca que además es de una suma ínfima, porque estamos hablando de apenas 47.000 pesos por 6 y hasta más horas de trabajo que llevan. En este caso vamos a hablar con Diana Molina, quien está en línea y nos va a comentar respecto de esta situación. Diana Alejandro Gavilán de Canal 7 te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Y buenos días para toda la audiencia y bueno, gracias por preocuparse ustedes por nosotros, me agradezco un montón. Así que bueno, nuestra situación todavía sigue así, todavía sin ninguna respuesta, así que estamos esperando de que esto se solucionando lo más pronto, que la verdad que estamos muy aceptados. Claro, me imagino. Hasta ahora el ministerio todavía no nos resolvió nada, ni tampoco ni una información concreta, así que estamos esperando, todos estamos ahí. Sí. Diana, comentame, ¿cuántas personas están en esta misma situación que están vos y Nilo, tu compañero, que se acercaron la otra vez a hablar con nosotros en el diario? Sí, bueno, según la coordinadora dice que en toda la provincia son unos 7, 30 becados, 30 becados, sí. Pero no sé cuántos serían los jornalizados, seguramente los jornalizados de los que están nosotros. Claro, claro. Y esta situación, como bien yo decía ahí, viene desde principios de este año, que ustedes están sin percibir ese dinero, ¿no? Que es su único ingreso, ¿no? O ustedes están cobrando por otro lado. Es el único ingreso que nosotros tenemos, por eso nosotros la mayoría ya dejamos de trabajar, ¿no es cierto? Porque es impunto de que nosotros sigamos trabajando. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, estoy en una comunidad en una colonia, yo no le puedo decirle a un hermano que no le puedo. Eso es la verdad que a mí no puedo, yo en mi situación no puedo decirle que no le puedo atender, sino que está en mis manos, a lo mejor la salud de ellos. Así que tengo que ponerme nuevamente la chaqueta y atender, esa es la situación que yo tengo. Entiendo. Yo el trabajo, al contrario, se aumentó el trabajo. Claro, se aumentó. ¿Aumentaron las horas? Se aumentaron también, porque hasta a mi domicilio también llegan, así que prácticamente las 24 horas estoy trabajando. Y eso ni siquiera nadie se pone en mi lugar. Claro, claro, claro. Entiendo. Y comentame, respecto a esta situación, ustedes dijeron que presentaron una nota a lo que ha sido el Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Y qué fue lo que le dijeron allí cuando presentaron la nota? Y que tenemos que esperar, porque tampoco ellos no están teniendo novedades y todas esas cosas, pero nosotros hicimos la nota al Ministro, para que ellos se ocupen realmente de nuestra situación, o sea, nuestra postura de esas, que el Ministerio no absorba realmente como personales provinciales. Porque nosotros somos compañeros peronistas, por eso nosotros pedimos a la máxima autoridad y al gobernador también que se ocupe de nuestra situación. Porque sabemos de las gestiones de ellos que están trabajando bien, pero también que se ocupe de nosotros, porque estamos trabajando. De la parte de salud que es una cosa muy importante, así que creo que nos lo tienen que dejar a un lado. Sí, totalmente. Aparte, ustedes son enfermeros recibidos, ustedes tienen título, pueden ejercer tranquilamente. Sí, sí, sí. Somos enfermeros recibidos. Bien. Bien. Bueno, Diana, vamos, bueno, trataremos de que esto se pueda solucionar, dándolo a conocer acá a través del noticiero. Ya lo habíamos hecho también a través del diario y a ver qué se puede hacer al respecto, que se pueda dar una solución a esta problemática que ustedes tienen, porque estamos hablando de ya más de seis meses sin percibir ese dinero, que además es una suma ínfima, porque estamos hablando de menos de 50.000 pesos, que hoy con ese dinero no se hace absolutamente nada. Así que realmente esperemos que se pueda solucionar. Nosotros estamos esperando eso también, así que, bueno, vamos a seguir esperando. Sí, totalmente. Y bueno, gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia, y bueno, esperando que hayan respuestas favorables, así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Estaremos al tanto entonces cualquier novedad que haya. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bien, allí pasaba entonces Diana Molina, una enfermera que pertenece a este programa de salud indígena, que es una especie de beca que le otorgan a un grupo de enfermeros. Son unos 30, pero algunos están jornalizados y hay otros, al menos unos 7, que están en la misma situación que ellos, que desde que, desde principios de enero, desde principios de enero que ellos dejaron de percibir este dinero que son 47 mil pesos, es prácticamente nada comparado con lo que realmente hoy sale una canasta básica con lo que es el nivel de vida que hay que llevar. Así que, muy, muy complicada la situación y bueno, esperemos que pueda haber algún tipo de resolución a esta situación conflictiva. Bueno, ahora sí, vamos a...